Muy bien, vamos a tomar contacto con el móvil. Claro, porque hoy no salimos a la calle con el tiempo, pero sí vamos a pasear como siempre. Pero ¿por qué no tomamos contacto con ellos? Porque ellos están paseando, Juan. Están paseando. Están paseando, pero no en cualquier vehículo. ¿No? No, no, vamos a preguntarle. Pau, buen mediodía, ¿cómo va? Cari, Juan, muy buen mediodía para ustedes. Estamos en la vuelta inicial, la vuelta inaugural de este trencito de Cerodino. Siempre aquí en la localidad nos sorprende con un montón de actividades distintas para los más chicos. Pero en este me parece que se engancharon mucho los grandes. Pau, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, estrenando la vuelta. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, es la vuelta al tren, ¿no? Como tuvimos la vuelta después de 33 años del tren del Tucumano. Y queremos que el tren local de cercanía vuelva también. Esto es en conmemoración a eso, ¿no? Tener un trencito en miniatura que pueda, de alguna manera, pasar lo que ustedes vieron, ¿no? Que chicos de la Escuela Especial puedan disfrutar, puedan sentirse como se sienten. A nosotros nos llena de orgullo. Más allá de todas las obras que podamos hacer, pavimento, cordón, cuneta, veredas, viviendas. Que un niño esté contento, esté feliz. Y los chicos de la Escuela Especial, la verdad que, bueno, hemos cumplido otro objetivo. Y nos sentimos, la verdad que, muy satisfechos. Sí, bueno, está el Hombre Araña, por suerte anduvo todo bien. Así que, bueno, yo los invito a dar una vuelta. Bueno, probamos. Vamos a probar. Si nos pasa algo, tenemos asistencia médica, policía. Sí, está todo. Tenemos el helicóptero sanitario también. Estamos todos, completo. Bueno, cualquier cosa, nos trasladan a Rosario, chicos, nos reciben en el ECA. ¿Eh? ¿Cualquier cosa? ¿Vamos a subir? Dale, dale. ¿Me subo? ¿Arranco? Bueno, más cuidado. Vamos. Por favor, ¿eh? Sí. Pará. Cualquier cosa, yo los voy guiando con el citroncito, hago el patrullero. Sí. Está el amigo Cosia también, que con el citroncito nos va a ir monitoreando la salida. A ver que se suba el camarógrafo, que es el último que nos pasa. ¿Venimos bien? Ah, pará, bocina y todo, che. Bueno, nos acompaña el Hombre Araña. Pero bocina y tenemos máquina de burbujas. Muy bien. Súper, súper completo. Ahí el camarógrafo cuando se acomode y empieza a filmar todo el recorrido, nosotros mientras vamos hablando con Pío. Pío, contame un poco el recorrido que vamos a hacer, porque esto es bien turístico, para el que no conoce Cerodino, viene y se da una vuelta en el tren. Bueno, el primer recorrido que hacemos es de este lado. Bien. Salimos del punto ahí, pasamos todo por la plaza y volvemos al punto. Y también para hacerlo un poco ameno y que todos los chicos, porque verán que las dimensiones no son tan grandes. Entramos medio justos. Entramos justo nosotros, entramos justo nosotros. Es para aproximadamente ocho chicos. Bien. Entonces, bueno, la idea es que dé un recorrido de dos manzanas y pueda tener una alternancia cuando los chicos lo pueden estar esperando. Bien. Bueno, hoy la vuelta la arrancó una escuela, pero bueno, la idea es que esto esté abierto, que los fines de semana lo podamos disfrutar. Bueno, la verdad que hoy lo arrancó la escuela especial. Los chicos venían a pasar acá en el punto I una jornada. Nos pidieron el espacio, nos pidieron las bicicletas. Bueno, escuchan la bocina. Nos pidieron, bueno, están con hamburguesas y demás. Entonces, de alguna manera, como nosotros no lo habíamos inaugurado todavía formalmente, nos parecía lindo y, bueno, y provechoso que los chicos de la escuela especial sean los que lo inauguraron. Así que, bueno, ya manejé yo, estuvieron dando vueltas, dimos tres vueltas y, bueno, todos los chicos muy contentos. Y nosotros, te diría que más que los chicos porque, la verdad, como te decía, poder lograr estas cuestiones y que una gestión te pueda dar la posibilidad de brindarte esto, la verdad que es muy importante para nosotros. Bien. Bueno, para los papás que lo están viendo en casa, Cari y Juan, quédese tranquilo, porque esto va súper despacio. Y ahora Pío nos va a contar las características porque está hecho a base de un motor de una moto 110. Bueno, nosotros teníamos una estructura de una bicicleta de cuatro ruedas, esas que por ahí están en los parques. Hicimos unas modificaciones, quiero agradecer al UBI que nos donó la estructura. Y después el taller comunal, que eso hay que destacarlo, el equipo comunal, completamente lo hizo. Con algún diseño que le íbamos tirando y ellos, de alguna manera, se adaptaban a lo que uno quería. Y bueno, y tenemos esto, una máquina que está traccionando con un motor 110, le pusimos un eje de 25 milímetros que es de un karting, freno a disco, le pusimos toda una luminaria de moto, tanto en la locomotora como en el vagón. El vagón está con ruedas de tractores de cortar el pasto. Bien. Así que bueno, es como que fuimos ideando algo y bueno, todo con mano de obra serodinense, ¿no? O sea, demasiado que se está bancando nuestro peso, podríamos decir. Bueno, pero hoy tuvo una vuelta, había hasta la docente de la escuela especial, había mucha gente dando vuelta y bueno, y la verdad como podés ver acá los chicos, todos quieren subir. Estamos con un vecino, Tiaíto, que me pidió subir y obviamente que lo traemos. Por supuesto. Así que bueno, nos parece, como te decía, muy muy importante este tema, ¿no? Que no solamente uno tiene que estar en lo que tiene que estar, que son las cuestiones básicas, en las cuestiones de iluminación, pusimos 80% de luminaria LED, hicimos 23 cuadras de pavimento, veredas, cordones cunetas, la esplanada que está acá, la plazoleta de Malvinas, bueno, el trabajo diario, pero bueno, este tema de la unión, de la vinculación, de la interacción con nuestras instituciones y sobre todo de lo que nuestros niños puedan disfrutar, te diría que es casi más importante que lo otro. Así que bueno, muy contento con todo lo que está sucediendo en Cero Dino. Bueno, es un buen también vehículo para hacer un cierre de campaña, te digo. Bueno, salí a pasear en esto y te daba una vuelta por el pueblo. Me hace acordar cuando vino Juan Pablo II, el papamoy, me parece, ¿viste? Claro, tal cual. Pero bueno, sí, la verdad que nos gusta innovar y nos gusta de alguna manera traer distintas cosas a la localidad. Estamos con algo bastante avanzado que es el laberinto de Saer, que también va a tener novedades y cosas muy lindas. Además, está Adrián Bois, trabajando en el Club Oca y en el Club Elgrano, que para el aniversario de nuestra localidad, que va a ser el lunes, le vamos a regalar dos esculturas que va a ser, una para cada uno de los clubes y después va a ser algo para nuestro pueblo. Nos parece importantísimo seguir apostando a la educación, a la cultura, a la unión, al diálogo, a la interacción de las instituciones. Veo que yo tengo, ven que tengo una remera que está confeccionada por los talleres comunales, bueno, nos hace ese sentido de pertenencia y sentir orgullosos de estar subidos a este tren, valga la redundancia, este tren que es la gestión y el trabajo en equipo que estamos desarrollando. Bien, bueno, mientras tanto les vamos contando a la gente que nosotros seguimos en el City Tour. Acá detrás nuestro quedó la plaza principal que tiene también la iglesia. Bueno, cuéntenme, ¿les gusta? ¿Tienen ganas de traer hijos, sobrinos, chicos? ¿Qué les parece? ¿Se vienen a dar una vuelta? A mí me vas a acordar de... Mariano Balán, ¿está ahí o no? No, no, no está acá. Invitación para Mariano. Bueno, Mariano, lo que vamos a decir, lo vamos a decir. Bueno, tramitanle, que se venga, venga con todo el equipo, la gente de la zona. Tenemos el espacio El Molino, que hay carpas, tenemos el punto ahí en donde van a poder haber productos regionales de artesanos, todos locales. También tenemos El Árbol que Habla, algo que es muy interesante para los niños, en donde tratamos de abrirle la mente y que vean y que escuchen, en realidad, que vean arte y que escuchen cuentos y que se pregunten quién fue Caloy, de dónde surgió Mafalda, Clemente, que estamos con esculturas también de ese tipo. Así que bueno, están todos invitados, están todos invitados. Bueno, me decían, chicos, los escucho. Decíamos, ¿qué día funciona? Porque no sabemos si funcionan todos los días, si va a ser los fines de semana y cuánto más o menos tiene el trayecto. Sí, en principio me decías que iba a estar los fines de semana y el recorrido, ¿cuánto tiene? ¿Es totalmente gratuito? ¿A qué hora se pueden acercar para empezar a sumarse a los recorridos? Como nuestra gestión y como todo lo que tratamos de hacer, esto es de manera libre y gratuita para todos los que quieran venir. Vamos a estar saliendo del punto I aproximadamente a las seis y media de la tarde el viernes. Vamos a ver si viernes o sábado. Bueno, el domingo tenemos la elección, así que bueno, el domingo vemos. Pero viernes y sábado seguro que va a estar saliendo para los chicos que ya lo empiecen a disfrutar. Obviamente hoy estuvo la escuela especial, ya vieron que hay escuelas dando vueltas, los chicos que salieron, los jardines van a estar también con su recorrido, en otros sectores de la localidad también, y bueno, y para todo el público en general, ¿no? Bueno, bien, le robamos una vuelta a los chicos, pero bueno, yo me tenía que subir. Sí, sí, no, no, está clarísimo. Ayer no pude hacer el control de calidad en los juegos, en los juegos me viene a hacer el control de calidad acá. Bueno, realmente es muy lindo todo lo que estás mostrando, todos los paseos, todos los lugares y las atracciones turísticas, no solamente el tren, sino también como contaban recién, todo lo que hay para disfrutar, para sacar provecho, los establecimientos educativos, los jardines y como decía el presidente comunal, también vecinos que tengan ganas de acercarse, lo pueden hacer. Entonces, Paula, en un principio, viernes y sábados. Sí, así es, en realidad es viernes, sábado y domingo, pero este domingo está en suspenso por el tema de las elecciones, pero sí, la idea también es que se sume el domingo, sí, sí, van a ser los tres días. Ya estamos finalizando el recorrido, estamos volviendo a la zona del Molino, al punto I, desde donde inicia, pero bueno, yo estoy con ansiedad por el tema del, acá del sector este de Saer, que está muy bueno, que va a quedar muy bueno el laberinto, cuando se inaugure quiero venir a ver si lo puedo resolver y podemos entrar y podemos salir. Bueno, a ver, el laberinto obviamente lo vamos a inaugurar, no va a ser una inauguración del laberinto propiamente dicho, porque las plantas están hace seis meses plantadas y bueno, nos va a llevar dos años, pero eso está pensado en el mediano y largo plazo, pero va a ser un atractivo cultural, un atractivo lúdico, vamos a tener una tirolesa, bueno, va a haber un atractivo también en cuanto a unas estatuas que van a estar, una pasarela en la altura, van a haber binoculares, bueno, va a estar, va a ser algo muy novedoso que obviamente lo vamos a invitar para que vengan a disfrutar también. Buenísimo, bueno, Tiago, ¿te gustó la vuelta? Porque vino con nosotros, pobre Tiago, lo sumamos a la vuelta, ¿te gustó? ¿Qué te parece? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a venir el fin de semana con los amigos? Sí. Bien, buenísimo, ¿con el Hombre Araña va a haber otros personajes el fin de semana? Tenemos otros personajes, pero el Hombre Araña va a ser el de este fin de semana. Perfecto, bueno, así que se vienen con la presencia del Hombre Araña, sí, no habla del Hombre Araña, pero está. No, agradecerle a Wally, que bueno, que siempre re buena onda, y a todos los chicos que pudieron lograr esto, ¿no? A todos los chicos de la comuna. Por supuesto, me decías Juan. No, pensé que había saltado el Hombre Araña un momento, porque no se lo vio más, y en un momento digo, capaz que saltó y digo, No, 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 lo que pasa es que el camarógrafo, el camarógrafo se emocionó con el Hombre Araña. Eso pasó. Eso, eso, me imagino. ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Viste las carrozas de los carnavales, de los corzos? Ah, claro. Claro, carroza de carnavales, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a sumar. En miniatura esto, una carroza de carnaval, pero bueno, vos sabés que es algo que nosotros siempre pensamos, nos agarró la pandemia, Serodino siempre fue considerado, muchos años atrás, como un lugar donde los carnavales se festejaban mucho con carrozas, y más como tantos otros en la provincia, ¿no? Y bueno, una de las cosas también era ver si podíamos empezar a, ponernos a prender esa llamita del carnaval, de la unión, de la familia, de la gente disfrutando. Así que bueno, vamos a ver si para febrero tenemos algo. Bueno, le vamos tirando todas las ideas. A Pío, algo vamos a sacarle bueno para las vacaciones y los carnavales. Claro, yo le iba a decir, el próximo, sí. Sí. Le agradecemos a Pío si lo liberamos, porque ahora maneja la otra vuelta él, así que lo dejamos de chofer. Mirá. Bueno, yo voy bajando y los voy escuchando. Sí, Carita, yo te sigo escuchando. Sí, no, Paula, que le decía, yo pensé que iba a ser el próximo año, pero ya en febrero, excelente. Ya lo vamos a tener para poder disfrutar los carnavales que tantas ganas tenemos de estar y de festejar. Así que bueno, muy lindo, muy lindo el tren. A mí me dio ganas de ir, a pasear, a recorrer. Y aparte conocerse lo digno. Y conocer también, claro, por supuesto. La parte más importante también y a donde se trata de alimentar un poco la llegada, de que se conozca. Y estas son las atracciones que muchas veces tenemos en la región. Cuando hablamos de turismo de cercanía, siempre es importante también resaltar el trabajo en turismo que vienen realizando las propias localidades de aquí. Por supuesto, por supuesto. Y también que hay mucha cultura y mucha historia también para conocer y para recorrer. Pau, en un ratito volvemos entonces. Por supuesto, yo me quedo acá a pasear. Me quedaron pendientes las vueltas en bici dobles. Así que paseamos un rato. Y le agradecemos, sí, y le agradecemos a Carlitos que fue nuestro chofer que nos llevó y nos trajo a salvo. Y a toda la gente de la comuna de Cerodino porque la verdad que están trabajando todos. Policía, el SAMCO, control urbano. Así que el que quiera venir, que venga tranquilo porque está todo absolutamente armado para que los chicos se puedan subir a disfrutar.